27 contrario, la para de todo esto Anthony Singer, se están dejando, ve Marikiri, kikiri, kikiri, kikiri No fue que me lo dijeron porque los mensajerí Marikiri, kikiri, kikiri, kikir No fue que me lo dijeron porque los mensajerí No fue que me lo dijeron pa' que lo me traje bien No fue que me lo dijeron pa' que lo me traje bien No fue que me lo dijeron pa' que lo me traje bien Dije que tú son un choc y que tú sí que tienes glow Hablando de Payne 30, eso fue a mí que me lo vio Nunca escuché un sonido, dije que fulano dio Al componente tuyo fuiste tú quien lo vendió Nunca fui en un teteo, si yo no tengo eso encima 2015 dando para y tú cristiano y endocrina Contra los 27 dando para en la bocina Sabes que si te cruzas tú vas a tener que sentirla Tú no me aguantas, tú te echas, tú eres manila Tú estás apagado, yo no te escucho en la bocina Fue por tu tema que te pasé por encima Yo tengo oro, tú estás usando calamina Esa película no se la cree la gente Yo soy un tigre y me escucho diferente Tú pariguayo, yo tumbado delincuente Ahora los bailes tienen quien los represente No fue que me lo dijeron pa' que lo me traje bien No fue que me lo dijeron pa' que lo hago claro que aquí está batido Te desmontan los menores con sonido Pariguayo te hace falta contenido Si calle no queda vivo Yo soy el que doy pero nunca recibo Su vivencia es realidad lo que yo escribo Yo espero que desmontarme y plantarme con los enemigos Demagogo te quedaste solo, ya no tienes amigo Aquí somos Marulla Record, me quedé con el sonido Yo sí canto lo que vivo, mis videos son masivos Mamá huevo, así te quiere comparar conmigo Mimas gracias. Mimas gracias. Pa' que me lo dijeron, pa' que lo me traje bien Alí 27, el contrario, la para de todito Y fumando marihuana Fumando marihuana Fumando marihuana Fumando marihuana Fumando marihuana